Para todos ustedes, la canción, Voy. Ojalá que les guste, eh. Ojalá que les guste, eh. ¿Dónde se extingirá mi soledad? Por eso voy, sin angustia, voy, en libertad, voy, sin humo fijo voy, porque mañana, quizás mañana, moriré. Sé que en el olvido descansa el alma, sé que muchas veces lloraré. El miedo nos hace prisioneros, la confianza nos libera de él. Por eso voy, sin angustia, voy, en libertad, voy, sin humo fijo voy, porque mañana, quizás mañana, moriré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!